Hola, buen día. Estoy listo para contestarle las preguntas que me han llamado. Y dice así, mito o realidad que el frotar alcohol en el cuerpo ayuda a bajar la fiebre. Falso. Esto es un mito totalmente, una friega de alcohol, no sé por qué se hace antes, pero no. La fiebre se controla de manera endógena. ¿Comer chía en exceso produce estreñimiento? Pues yo más bien creo que te por lo deciría, más bien diarrea. O sea que es un mito. Mito o realidad que el asma es hereditario. El asma tiene muchos factores, es una enfermedad que tiene que ver con factores ambientales, etc. Pero sí puede haber un componente hereditario. Mito o realidad que las personas nerviosas sufren de hipertensión. No necesariamente porque ahora como estamos viviendo todos tan nerviosos, todos seríamos hipertensos. Pero sí, estar muy nervioso, estar estresado te puede elevar la presión arterial. Eso sí es real, aunque no necesariamente sea la hipertensión arterial. Pero si ya tienes hipertensión arterial y estás muy nervioso, todo el tiempo es más factible que te suban. Se me puede reventar el intestino si tengo varios días sin ir al baño. Es muy, muy, muy difícil que esto suceda. Muy, muy, muy difícil. Se reviente el intestino por otras causas. Yo he llegado a ver gente con una entidad que se llama Megacolon que llegan a pasar sin ir al baño 20 a 25 días. Es una cosa tremenda y muy difícil de manejar. Pero es difícil que esto pueda ocurrir. Y bueno, gracias por seguirme escribiendo. Yo estoy aquí al pie del cañón para contestarles cada vez que podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!